Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. El rancherito, el rancherito, siempre tiene para ti súper promociones y sorpresas. Y sorpresas. Y ahora todos a mover el pollo. Y ahora, señor, señora ama de casa, llega hasta la puerta de su hogar. Sí, hasta la puerta de su hogar llegaron los ricos pollos rostizados. Pollos rostizados. Pollos bien calientitos para el almuerzo o para la comida. Acompañaditos de salsa, arroz y frijoles. Llegaron, llegaron. Ya están aquí. Apúrate, haznos una señal porque ya se están acabando. Los ricos y deliciosos con nuestro sabor original. Pollos a la leña. A muy buen precio. Pruebe nuestro delicioso pollo a la leña. Se vende entero o por medio. Solo, solo del rancherito. El rancherito. El rancherito. Muéldame el pollo, por favor. Escribo. Múedame el pollo, por favor. Mueven el pollo, por favor. Mueven el pollo que está en el asador. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos. O anota nuestros números de WhatsApp. 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook. TheQ Productions MX. Correo electrónico. TheQ Productions. www.miguel.org.es El .